De un padre y un hijo cuentan que se ganaba la vida por Campiña y Olivares lavándonos y días por Campiña y Olivares lavándonos y días sin haber hecho motivo y a los dos lo amarraron a viejos troncos de olivos y a balazos lo mataron nadie se atrevió en el pueblo a pedir explicación la muerte de aquellos hombres sirvió pa' sembrar terror y aquel padre y aquel hijo nadie se atrevió en la tierra y allí donde los mataron crece más verde la hierba crece más verde la hierba allí donde lo enterraron su hermano la lala la herida La, 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 la... ¡Olé!